Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa. Te invito a un café y algo más. Yo soy Claudia Reyes y como todos los miércoles les doy la bienvenida. Este día tenemos a una invitada muy especial, que ya algunos de ustedes la conocen, pero traemos otras, ¿qué podríamos decir? Información reciente que nos va a actualizar. Mi querida Marian Gal, ¿qué tal, Marian? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Gracias a todos. ¿Qué tal, si te parece, por una breve entrevista para que los amigos que no saben nada de ti se enteren de dónde eres, dónde naciste y cómo es que vas a dar, a practicar estas técnicas tan maravillosas? Claro que sí. Como ya habíamos comentado en los programas anteriores, yo soy licenciada en Administración de Empresa de Entrada, egresada de la Universidad de Guadalajara. De Jalisco. Así es, apenas tengo cuatro años viviendo aquí en Ciudad de México. No, nací aquí, vivo allá todo el tiempo. Toda tu infancia. Gracias. Y toda mi vida, hace cuatro años, y regreso. Gracias a la pandemia. Así es. Así es. Ok. Gracias a… Que el otro día estábamos comentando cómo lo manejaron en Guadalajara, la pandemia. Así es. O sea, fue muy estricto, ¿no? Muy… Demasiado estricto, sí se cerraron, sí hubo mucho más encierro que aquí. Sí. Entonces, no había como muchas opciones para poder salir y yo con esto, pues… ¿Fue lo que te motivó de alguna manera a…? No, lo que me motivó a venirme para acá es mi papá. Ah. Mi papá siempre ha vivido aquí, entonces llega esta situación. ¿Y te dice mejor vente a…? No, 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 yo… Mi hermano y yo decidimos venirnos para acá. Para también, también, para cuidarnos. No, para estar al pendiente. Claro. Y todo, ¿no? Ya no era la situación, no era la forma, no podíamos estar entrando y saliendo de Jalisco porque no lo permitía. Claro. Entonces, decidimos venirnos ya, no tenía caso estar allá. Ok. Y sí, para ayudar a mi papá. Ahora, tú ya habías estudiado diferentes técnicas y… Muchas cosas. Sí. Y primero, yo como administradora de empresas empiezo a dar asesorías a empresas en varias áreas. Y ahí te vas a dar… Me imagino que… Te vas a dar áreas de… Recursos humanos. Áreas de venta, sobre todo. De ventas. Y siempre quieren lograr las metas o los objetivos. Que en muchas ocasiones si son puestos sin siquiera saber si son alcanzables. Claro. O sea, a la hora de que tú entras a hacer… Un análisis. Un análisis y un estudio completo para saber por qué no están logrando las metas o los objetivos indicados. Te das cuenta que… O no los están poniendo bien. Bueno, los perfiles de los puestos no están bien diseñados. Ok. Pero ya cuando llevaste todo ese proceso administrativo de auditoría, son como pequeñas auditorías las que les realizamos a las empresas, pues te das cuenta que las que sí están bien o ya modificamos las cosas, bueno, ¿por qué no lo logran? Porque el capital humano que tienen las empresas… No está en óptimas condiciones. Así es. También hay que darles ese mantenimiento, también hay que darles sobre todo ese servicio, esa visión y no desgastar. ¿Qué pasa en las empresas actualmente? Normalmente una persona que tiene que… realiza lo que tienen que realizar tres personas. Entonces, el hecho de sobrecargarlo de trabajo… Lo vuelve más ineficiente. Hace lo mismo que hace nuestro organismo, se colapsa. Es como el dicho, ¿no? El que a dos amos atiende, con uno queda mal. Por supuesto. Entonces, imagínate, aquí estás atendiendo a tres, pues quedas mal con dos. Sí, así es. Sí. Colapsas. Claro. No hay quien lo logre. Y lo grave aquí es que estás hablando de personas. ¿Y qué pasa cuando colapsas? Vienen ya temas, me imagino, emocionales. Viene el desequilibrio completo de las áreas de nuestra vida, ¿no? Del área física, mental… Y emocional. Así es. Y entonces te vas para abajo y eso te crea como empresa una baja importante. Y una rotación de personal… Que eso es lo que no deja a las empresas… Avanzar. Avanzar. O sea, la rotación constante de personal… Sí, porque llega el nuevo y hay que explicarle y es invertir. No, y te dura una semana o dos semanas y truena porque dice, yo no voy a hacer ese trabajo, no me corresponde, no lo voy a sacar. Claro. Entonces, ya te quitaste una semana de capacitación y la siguiente semana, entonces, al final son costos, empresa… Por supuesto. Que eso se eleva. Sí. Y no te va a dejar ninguna ganancia de ningún tipo. Exactamente. Puras pérdidas, ¿no? Pues no. Exactamente. Oye, ¿y en qué momento es que das ese giro a la medicina… pues, ¿cómo le podemos decir? Naturista, natural… Sí, alternativa. Alternativa. Bueno, ya tengo muchísimos años en todo lo que es el área alternativa. Empecé con biomagnetismo. Ok. El par biomagnético porque, como platicaba antes, este, siempre considero y está científicamente comprobado que nosotros somos energía. Claro. Entonces, estamos hechos de protones… Buena y mala, pero energía. Buena, siempre es buena. Protones, neutrones, electrones. Ay, de repente nos chocamos con unas energías… Bueno. Oscuras, pero… Pero, bueno, pero sí estamos hechos de protones, neutrones, electrones, como nos enseñan en la primaria, ¿no? No, en la secundaria. Ay, no, 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 primaria, ¿no? O sea, somos moléculas al final. Ok. Entonces, a la hora de que nosotros estamos hechos de energía, pues, tenemos que empezar a canalizar la energía. Claro. Hace algunos años que ya el gobierno se da cuenta de esto y, pues, sacan la NOM 035. Ahora, sí, ya obligan a las empresas a que no tengan tan estresados o que tengan mucho mejor a su personal. Ah, claro. Pero… Pero esto es muy reciente. Desde el 2015. Fíjate. O sea, aproximadamente. O sea, sí, sí, es más o menos reciente. Sin embargo, este… yo desde antes empezaba a dar en los cursos las capacitaciones que emitía dentro de las áreas de las empresas. Ya empezaba a trabajar lo que ahorita nos… ¿cómo se llama? La NOM 035 les exige. Les está exigiendo. O sea, ya tú fuiste pionera en esto. Es que… Sin saberlo. Bueno, es que sí lo sabes. De alguna manera, cuando tú estás dando el soporte a las empresas, pues, empiezas a ver esos agujeros en los que hace falta algo. Sí. Y desde ahí, pues, dices, ¿sabes qué? Pues, vamos a manejos de estrés en grados directivos o vamos a motivación en el grado de producción. Sí. Porque, pues, sí, en el área de producción, que yo siempre les he dicho, es la más difícil de mantener bien. Sí. Y sin rotación de personal, sin ausentismo. Sobre todo eso. Sí. Y el ausentismo es muchas veces porque… Problemas de salud. Se enferman. Y a veces no se enferma el mismo trabajador, pero se enfermó la esposa. O se enfermó el hijo. Y, este, siempre hay un esquema de enfermedad alrededor del área de producción, sobre todo. Sí. Así que empezamos a meter dentro de las capacitaciones todo este sistema para regular y evitar que empezaras a caer en lo que son las enfermedades o el desequilibrio físico-biológico que, de alguna manera, el mental te lo está llevando. Te lo está llevando. Por niveles de estrés, por niveles de desconocimiento, porque no sabemos ni cómo nutrirnos, ni cómo respirar. Entonces, desde ahí empiezo. Es, digamos, reeducarnos otra vez, ¿no? Volver a la base, que lo hemos platicado también en otros programas, volver a la base de lo que es la respiración natural de nuestro cuerpo. Sí. No oxigeno, me siento cansado, me siento, este, somnoliento, con falta de energía, no tengo lucidez, no tengo claridad, no puedo pensar, no puedo tomar decisiones. Claro. Y empiezo a hacer cosas que no van. Entonces, desde la forma de respirar hasta cómo empezarse a alimentar, que es lo primero que tienen que entrar, hidratar. Sí, obviamente, cuando no estás bien alimentado, bien nutrido y bien oxigenado, no funcionas como deberías. Exactamente, la hidratación y la oxigenación es la base de todo. Es tan importante, inclusive, la falta de oxigenación te bajonea, ¿no? Sí. No te deja ni pensar, o sea. No, 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 de, de hecho, pues te manda a la cama, pero no hay lo que te decía, no hay claridad, no, no puedes generar objetivos, ni mucho menos pensar en alcanzar una meta. Resultados. A la hora de que no sabes ni cómo te llamas o qué día vives, ¿no? Así de, ay, hoy qué día es, lunes, martes. Nos pasa a muchos de repente cuando ya dices, ay, tengo mi agenda, sí, tengo, y tengo uno tras otro, sé que este día tengo que ver a tal y tal paciente, no me preguntes qué día es, si es miércoles, si es jueves, me paso hace un ratito con una de mis pacientes consentidas. Sí, exactamente. Exactamente. Oye, a ver, y entonces, este, tú ya te metes de lleno más o menos hace cuántos años. Con la oligoterapia, ya como con la oligoterapia y la hidroterapia, o sea, que es nutrición y desintoxicación. Te van agarraditas de la mano. Eso viene a la hora de que yo me vengo a Ciudad de México. Ya. Antes todo era energético, emocional, eran mis talleres y todo, iban mucho más encaminados Que por cierto, son muy buenos sus talleres y luego se los vamos a platicar detalladamente. Sí, entonces todo iba encaminado al equilibrio emocional. ¿Por qué el equilibrio emocional? Porque el 80% de las emociones que se almacenan en el intestino son las que nos generan el mayor parte de las enfermedades. Y enfermedades, estoy hablando de todo tipo, incluyendo enfermedades terminales. Qué bueno que lo comentas porque en pláticas que he tenido, como que hay una… Le cuesta trabajo a las personas entender ese proceso que las… Dicen, es que ¿por qué todo en el intestino? Entonces sí quisiera que fueras un poquito más detallada para explicar el por qué se generan en el intestino. Bien. ¿Qué es lo que pasa en nuestro intestino? En nuestro intestino está lleno de microbiota. La microbiota es la que contiene como toda la información nutricional que requiere tu cuerpo y es personal. La microbiota, digamos que es una capa que cubre el intestino internamente. La microbiota son cinco, seis kilos de bacterias y de virus. Ah, ok. Que nos ayudan. A mantener. A mantenernos. Ajá, así es. Sí. Y es personal. Exactamente. Las bacterias y los virus que te ayudan a ti. Son muy tuyos. Son tuyos, así es. Y los que me ayudan a mí. Sí. Entonces, cuando empezamos a desequilibrar nuestra microbiota, pues empiezan a desequilibrar los demás órganos, o sea, incluyendo el cerebro. Entonces, si no me está llegando el suficiente, dice uno de mis pacientes, agua al cerebro, agua al cerebro, ¿no? Agua al tambo. Más bien debería decir oxígeno al tanque. Exactamente, cuando no me está llegando este oxígeno, no solamente al cerebro, sino básicamente al corazón, por ejemplo. A todo el organismo. Que no me lo está mandando a nivel sanguíneo, ¿qué pasa? Empiezo a desequilibrarme. Entonces, la sangre lleva oxígeno, pero lleva otros oligoelementos que hablábamos en la vez anterior, que son los oligoelementos traza, que son los principales. Entonces, el manganeso es uno de esos, el oro, la plata, y son como muy pequeños. El litio, el litio es un secundario. Sí. Pero, este, entonces a la hora de que no nos llega. Sí. Porque la sangre está desnutrida. Tú puedes presentar problemas de Alzheimer, tú puedes presentar problemas de demencia senil, pero. Derivado de. Derivado de esto. Entonces, si tú presentas un problema en la médula ósea o en el sistema nervioso central, en automático va a haber una repercusión a nivel corporal y física, o un síndrome de Guillain-Barre. Ah, ok. Por ejemplo. Que tan de moda está. Exactamente. Una trombosis. Una trombosis que también. Desgraciadamente también están muy de moda. Y, entonces, ¿qué pasa si yo le, me imagino, ya cuando empiezas a ingerirlos, este, bueno, de manera controlada, cambia nuestra microbiótica? Empiezas a regresar a tu microbiota natural, porque tú naces con la microbiota que necesitas para estar saludable. La microbiota perfecta. Exactamente. Y esta se va alterando. Exacto. Por la falta de oxigenación, la mala alimentación, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente la alimentación en cuestión de oligoterapia o de nutrición. Es lo más. Es la base. Ok. Pero, hablando de eso, la base es la hidratación. O sea. Aquí de lo que se trata es de rescatar tu microbiota natural. Por eso es como hacer el rompimiento a nivel molecular para regresar a tu microbiota natural que te mantiene sano y joven. Sano y de buen humor. Y joven. Exacto. Joven. Porque esto impide que tú empieces a oxidar. La parte más bonita de tus tratamientos porque además de que devuelves la salud, también recuperas la juventud. Sí, 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 de alguna manera porque lo que hacemos es detener el proceso de oxidación que es el que te causa el envejecimiento y a la hora de que tu cuerpo entra en un envejecimiento, forzosamente va a entrar en una enfermedad. Claro. Porque está colapsando alguno de los órganos. Entonces, sí, 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 si te oxigenas y te hidratas, ya la hiciste. Claro. Pero la base es qué comemos. Qué comemos. Volvemos a lo mismo. Ajá. Lo que a ti te funciona a mí no me funciona. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque mi microbiota es diferente a tu microbiota. Sí. Y de ahí también se derivan las alergias y los alimentos que nos causan pesadez. La inflamación, los gases y el insomnio vienen acompañados de un desequilibrio de tu microbiota. Por eso todo va ligado. Y cuando llevas este proceso de desintoxicación y de nutrición, por eso te sientes tan bien. Sí, de inmediato tú empiezas a sentir el cambio. Por lo mismo. O sea, porque habías dejado de tener, pero en algún momento lo tuviste. ¿Dónde se originan todos estos estudios, todo este conocimiento? ¿Dónde se originan? Mira, realmente todo como que tiene base oriental y la acupuntura que yo lo hago y todo eso. Pero esto viene, la oligoterapia como base principal se origina en París, en París, en Francia. ¿En Francia? En Francia. ¿Hace cuánto? No es mucho, no, no, no es mucho. Sí, estoy hablando de que en el dos mil dos, dos mil cuatro aproximadamente empiezan a verla como lo que es, como oligoterapia, ¿no? Y entonces tenemos por ahí a los que son los padres de la oligoterapia, porque así se les conoce, como Bertrano y Menetrier. Ok. Ellos son los padres de la oligoterapia. Ok. ¿De qué año estamos hablando? Dos mil dos. Dos mil dos, o sea. No, esto es reciente, esto no tiene mucho. Cuando empiezan a voltear. A ver. A ver, ay, que los nutrientes, o que esta base de la tabla periódica, que son los oligoelementos. O sea, que son tan importantes. Exactamente. Tienen mucho que ver con nosotros. Y me late que también los japoneses están muy bien informados, ¿no? Los chinos y la base oriental, te digo, en realidad todo, todo tiene la base oriental. Ellos lo hacen muchísimo con homeopatía. Sí. Y este, test. Con test. Pero viene siendo lo mismo. Y si te fijas, la alimentación, sobre todo de japoneses y coreanos, que es una alimentación como muy equilibrada, ¿no? Muy basada en el omega 3, en cosas muy sanas, ¿no? Entonces, siento que también ellos se basan mucho en estas teorías, ¿no? Para tener una buena alimentación. Y aparte tienen su base en la acupuntura. Entonces, el hecho de ayudar a través de la piel, que es lo que yo hago a nivel cutáneo, a que esté siempre, siempre, siempre equilibrado energéticamente. Claro, porque tú manejas mucho lo que son los meridianos. Exactamente. Entonces, en este momento, a la hora de yo nutrir a nivel meridiano, pues en automático la piel lo jala. Y lo distribuye. Y lo distribuye a donde es necesario. A donde es necesario. Tenga que hacer. Entonces, esta es la maravilla. Sí. Y esta, por ejemplo, esto que estamos hablando ahorita, es la visión del doctor Cristian, que es la que yo sigo, Agra Part. Ah, ok. Esta, él se sale como de la oligoterapia tradicional. Tradicional. Y empieza a hacer sus estudios sobre lo que es el campo energético, la acupuntura, cómo la piel lo agarra a través de los meridianos. Entonces, yo me voy más hacia ese lado ya, ¿no? Claro, porque ahí ya estás, ya estás como que tomando lo mejor de, de, de varias, este, prácticas. Claro. Y las estás combinando, ¿no? Así es. Y me imagino que el efecto es. Es potencializador. Exactamente. Lo maravilloso de nuestro cuerpo es que a la hora de que tú lo empiezas a nutrir, sí revierte los cambios. Ok. O sea, sí se pueden eliminar las enfermedades. Sí. Y lo que, lo que a mí más me llama la atención es que los efectos son inmediatos. O sea, desde, desde la primera sesión, tú notas un cambio. Y eso es lo más, eso es lo más importante porque, no sé, seguro te ha pasado, que llegan, te llegan pacientes que ya traen un largo caminar por la vida, este, con padecimientos, con medicamentos, con terapias, con medicina tradicional. Y, y ya llegan en un plan de desesperación, ¿no? Porque, a veces, en lugar de ver resultados positivos, al contrario, cada vez se complican más, ¿no?, las enfermedades. Entonces, este, en, en, ¿qué pasa cuando llega el, el, un paciente así en crisis? Eh, normalmente, los pacientes que llegan ya en crisis o colapsados, de haber recorrido. En cantidad. Mil cosas. Eh, normalmente ellos sí sienten un, un, una reacción positiva. Y eso es lo que los. Inmediata. Inmediata. Eso es lo que los motiva. Dice, ay, ya, me sentí mejor desde la primera sesión. Exactamente. Entonces, eso los motiva y me imagino que son los más, este, aplicados. Sí, claro. En seguir su, en seguir su tratamiento. Por supuesto. Porque, obviamente, aquí estamos hablando de, de, el hidrolabado de, de, de. La hidroterapia de colon. La hidroterapia de colon para desintoxicar. Con, con aplicación de ozono, ¿no? Que eso es, pues, va a sonar como comercial de limpieza, pero limpia y desinfecta, ¿no? Exactamente. Y luego viene la nutrición. A través. A través de la. A través de los oligoterapia y la cromoterapia, que también se, se las pongo, aunque sea de manera no tan. Directa. Notoria. Sí. Ajá, si no lo nota mucho la gente. Acá medio, medio subliminal. Exactamente. Ok. Pero, sí, o sea, yo estudio lo que es oligoterapia y cromoterapia en lectiva, que es un, un portal de cursos impartidos por el Politécnico de Barcelona, en, en mi caso, por ejemplo, este sí es impartido por el Politécnico de Barcelona, y también imparten cursos los del Instituto Roger Lua, allá en, 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 en España. En, 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 en España. Ah, en España. En España. En España. El de España. Ok. Entonces, eso, esa es como donde yo estudio esta parte. Es la escuela básica de, de, de estas, de estas técnicas. Así es. Terapias. Oligoterapeuta. Exactamente. En realidad, en México no existen los oligoterapeutas porque, pues, aquí no. Porque es algo muy nuevo. Ajá, sí, aparte es muy nuevo. Y, y, y ayer lo, 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 lo platicábamos con mi querida Cachis, que le mando un saludo, si nos está escuchando, este, que ella a, a raíz de un proceso que tuvo, le, también le estaban dando, este, oligoelementos, pero tomados, ¿no? Y, y en unas cantidades que igual y no son las adecuadas, ¿no? Bueno, definitivamente, para tratar la situación de, de ella, se necesitan otro tipo de cosas. Sí. Porque trae alterados otro tipo de sistemas. Exacto. Sin embargo, este, pues, el proceso de desintoxicación que llevan en, en donde ella estuvo, pues, es bueno. Claro. Y no importa que te estén dando magnesio, fósforo. La, la desintoxicación en general siempre va a ser muy benéfica. Así es. Porque es deshacerte de elementos tóxicos. Es resetear. Para tu, para tu organismo, ¿no? Y entonces es, es una limpieza profunda, yo así lo veo, es una limpieza profunda y, este, y obviamente después de una desintoxicación hay que nutrir. Exactamente. Es resetearse. Para recuperar. La, la desintoxicación es resetearse. Es, ya sacas toda la cochinada. Exacto. Y entonces es, ya, reinicias el, 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 el. Recibir, recibir cosas nuevas. Es como cuando. Exactamente. Cuando limpias el closet. Sí, así es. O cuando apagas el teléfono. Sacas todo lo que ya, esto ya no me queda, esto ya no me gusta, esto ya está muy viejito, ¿no? Exactamente. Y entonces ya vas y, y, y compras lo que verdaderamente necesitas. Requieres. Así es. Ah, me hace falta un saco color beige, ta, 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 y, y vas directamente a, a reciclar, ¿no? Exactamente. Y a cambiar. Eso, eso es la desintoxicación. Hay que hacerlo de manera profesional también, pero, este, porque hemos tenido algunos casos, justo hoy me comentaba otra paciente, que había tenido ciertas. Malas experiencias. Malas experiencias con las hidroterapias de colon, que de repente no son tan hidroterapias de colon, no son tan profesionales. Mira, yo he escuchado una cantidad de historias y que no me dejarán mentir, yo ya tengo más de un año, ¿no? De conocerte. Este, anteriormente tenía yo mucha curiosidad por, por, por hacérmela, inclusive te comenté que ya me la había hecho en, en un lugar muy serio y todo, pero nada que ver contigo, este, porque no, no había ese, como ese acompañamiento, ¿no? Y, y él, pero había escuchado historias muy truculentas, este, de lugares donde te dicen que utilizan café y té de no sé qué y dices, pues, como que a mí no me, o sea, me suena como muy, como procedimientos a lo mejor muy arcaicos, ¿no? No, 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 yo creo que en el afán de, de tratar de nutrirte y no tener los elementos pertinentes. Hacen sus fórmulas. Así es, hacen sus fórmulas naturales. Aquí yo lo único que siempre le sugiero a los pacientes es que independientemente de que te hagas la hidroterapia de colon conmigo o no la hagas conmigo, nunca dejes que tus primeras hidroterapias les pongan algo. Cosas. Como, como café. No. Porque es, es como. Es como sacar y meter otra cosa que no te va a ayudar. No, es que no sacas. Ah, exacto. Porque a la hora que estás metiendo, lo único que haces es acrecentar el problema. Ok. Entonces, primero que te la hagan con agua. Es como, como obstru, acabar obstruyendo. Exactamente. ¿No? Y, 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 pues, sale contraproducente. Y yo creo que precisamente a eso se deben las, las malas experiencias que a mí me llegaron a platicar. Y cuando yo estaba de curiosa preguntando, ay, es que yo me quiero hacer, me decían, no, 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 ten mucho cuidado porque es que mi prima se la hizo y acabó en el hospital. Y yo, ¿cómo? No, 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 y tal persona también porque le vino, bueno, casi una obstrucción intestinal de, de terror, severa, de acabar en el hospital. Entonces. Y aguas con eso, ¿no? Aguas con la esperitonitis, aguas, aguas con todo ese tipo de cosas porque si llegas al hospital y de repente te, te operan, casi siempre te quieren operar, siempre te quieren abrir, entonces ahí es donde hay que tener mucho más cuidado porque cuando tú ya llegas con una peritonitis y te quieren abrir, pues nunca quedan bien del intestino. Ya es una, ya es una complicación. Nunca quedan bien en el intestino, entonces sí es. Delicado, es muy delicado, entonces por favor, este, no hagan, no corran riesgos. Sí, no, cuando lleguen y les ofrezcan hidroterapias con, con otras cosas y si es la primera vez que ustedes se las van a hacer, no se las van a hacer. Es que, a ver, yo. Ya de ahí no hay problema. Vamos a hacer nada más para, para que, para que la gente sepa que es café, tés, este. Probióticos. Probióticos. Hasta yogur les han llegado a echar en algunas ocasiones. O sea, es una enorme cantidad de, de cosas las que te pueden ofrecer. Ustedes no permitan, digo. Sí, no, que se las hagan con agua ozonificada. Con agua ozonificada y tan tan, o sea, no hay más. ¿Por qué agua ozonificada? Porque el ozono tiene tres moléculas de oxígeno. Ok. Y lo que necesitamos para empezar a, este, a recuperarnos es empezar a oxigenar el cuerpo. Las células empiezan a oxidarse por la falta de oxigenación. Entonces, lo primero que tenemos que meterle al cuerpo es oxigenación. Lo oxigenamos y lo hidratamos y empezamos a equilibrar todo lo demás. Pero de entrada, digo, si no tienes todo lo demás, no pasa nada. Primero quítale. Además, el ozono es el mejor germicida. Así que para bacterias muy severas o cosas por el estilo, eso es el único que te va a ayudar. Guau. Lo único. Qué interesante, este, porque volvemos a la microbiótica, que se tiene que mantener en balance. Sí, o sea, es, no sé, siento que es como ni exagerar, ahora sí que en la limpieza ni en la suciedad. Ni tan limpia ni tan sucia. Mantener un balance, ¿no? Ni limpiar de más, ¿no? Y tú lo vas a saber perfectamente cuando es limpiar de más o cuando es limpiar de menos, ¿no? Claro. Es importante que la gente sepa también. Sí. Que a la hora de que te haces una hidroterapia de colon, a la primera es muy difícil que saques todo. Claro. Entonces te vas a empezar a sentir bien. Sí. Pero ya cuando llegamos como a la parte crucial, vas a tener, que es normalmente entre la tercera, la segunda o la tercera, la segunda o la tercera terapia. Sí. La primera es prácticamente imposible. Muchos sí sacan, ¿eh? Pero, pero la segunda o la tercera, casi siempre es la tercera. Sí. En la tercera ya llegamos como a ese punto donde está el bloqueo. Ok. Y te vas a sentir raro. O sea, no te vas a sentir tan bien como en las primeras dos. Sí. Sino te va a empezar a pegar, sobre todo si traes algo severo. Claro. Eso es muy importante que la gente lo sepa. O sea, a eso le llamamos nosotros crisis de sanación o crisis de curación. Sí. Entonces es enteramente normal. Desde la primera hidroterapia de colon y a la hora de también inyectar los oligoelementos, tú puedes empezar a generar este tipo de crisis de curación. Sí. Y explico por qué. ¿Por qué lo ha… por qué las vas a experimentar? O sea, pueden ser a la primera, a lo mejor es a la tercera o a lo mejor es hasta la quinta. Hasta la última. Ya todo depende de, de, del problema que estés manejando y cómo lo estén asimilando tu cuerpo. Metabolizando. Ajá. Entonces, a la hora de que tú llegas, tú, lo que hago yo es oxigenar y es nutrir y eso me va a causar un rompimiento a nivel molecular. El rompimiento, para que haya un rompimiento a nivel molecular, hay una elevación de temperatura. Ok. En nuestro cuerpo. Entonces, para matar todas las células malas, para desintegrarlas, para matar los virus, para matar las bacterias. Ok. Tenemos que llegar a una temperatura interna de entre cuarenta y cuarenta y dos y hasta cincuenta grados, dependiendo lo que tengas. Por eso es que se me sube la temperatura inmediatamente. Sí, de repente cuando estoy inyectando, a la hora de que estoy inyectando. Y yo pensando que eran los bochornos. No, empiezas a. A mi edad y bochornos, ¿cómo? Empiezas a sentir calor, porque dices, ay, ese piquete hasta me hizo sudar. Sí. Sí, claro, porque hubo un rompimiento a nivel molecular. Quiere decir que lo atacamos en ese momento y fue tan directo a la situación que estaba experimentando tu cuerpo que sudaste. Oye, yo pensando que eran bochornos y resulta que estábamos en guerra. Exacto, entonces estábamos ataqueando. Y me pasa mucho con mis pacientes. Pero sí se siente así. Así mediendo. El bochornazo. Y te toca así, no, claro que no. O sea, exteriormente no tienes eso, pero interiormente sí sientes que te quema algo. Oye, y ahora que lo mencionas, fíjate que yo en mi tercera terapia es cuando mejor me sentí, así sentí como que, guau, no sé, como que se me destapó el cerebro, no sé, una sensación. Este, muy, muy agradable porque las dos primeras salí con mucho agotamiento, o sea, con mucho agotamiento y la tercera no. La tercera yo ya tenía canceladas todas mis citas de la tarde, dije, no, voy a llegar a dormir y no, hombre, estaba yo pero así de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Con una energía increíble. Y lo que sí me vino en la quinta, más o menos, fue la crisis esta de cura, que se me inflamó el tobillo, que fue una cosa de ácido úrico. Así es, lo estábamos sacando por el sistema linfático. Que fue impresionante. Yo dije, ya me, me torcí el pie, o qué pasó, era un dolor realmente como si me hubiera esguinzado el, 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 el pie. No, pero además, como gota. Y se me inflamó de una manera, era impresionante. Como gota, pues. Y de verdad, fue inmediato, porque yo me sentí mal en la noche, que me acuerdo que te hablé y ya era muy tarde. Sí. Y te vi, te fui a ver en la mañana. Ajá. Y en la mañana, aunque estaba un poco menos inflamado, dolía más. Y estaba rojo. Inmediatamente me inyectaste y se quitó el dolor. Y fue, empezó a desinflamarse, desinflamarse, desinflamarse y tan, tan. Cuando tenemos saturado alguno de nuestros sistemas, en tu caso fue el linfático, entonces de alguna manera tiene que drenar y te sale esto, tipo gota, que tú me decías, es como gota. Y casualmente, yo te lo comenté, o sea, las últimas dos semanas, bueno, le entré durísimo al embutido, a la, pues a la comida española, que es así como mi, mi debilidad. Entonces, le entré durísimo a todos los embutidos, paella, este. Y sí, sí, estuvo fuerte, esa semana estuvo fuerte. Esto tiene que ver con el ácido úrico. Y efectivamente, o sea, fue muy rápido el, el, el proceso de desintoxicación. Sí, o sea, lo sacas de inmediato. Ya no te pasa como antes. Entonces, y todo se empieza a acumular en el intestino y entonces tú empiezas a engordar y todo y a sentirte mal. No, y a sentirte incómoda, este, lenta, aletargada, con, no sé, con pereza. O sea, sí, no, es, es, es mucha la, la diferencia. Exacto. O sea, el cambio en, en la cuestión, este, energética es impresionante. Sí. Es impresionante. Sí, o sea, y volvemos a, a lo que decíamos al principio, ¿no? Ya, si tú estás ya en un proceso de desintoxicación y, y empiezas a nutrirte, Entonces, esto hace que en automático tengas mayor claridad, empieces a ser más productivo, empieces a lograr tus metas, bajas de peso, pero de manera natural. Natural. Natural, sí. Empiezas a bajar de, más que de peso, bajas de tallas. De tallas. Porque estás inflamado. Entonces, como tronamos las moléculas y empezamos a condicionar las nuevas células, pues entonces ya. Que por cierto, ahorita que dices bajar de peso de forma natural, ahí va el comercial de mi maravilloso hongo, que lo amo, el hongo Rieschi, que ustedes que ya lo conocen, muchas de mis amigas que ya lo conocen y que lo consumen, de verdad que es una, es, es una manera muy sana de perder peso, pero sobre todo medidas. A mí no me importa tanto el peso. Yo creo que a mí me quede flojo el pantalón, yo soy feliz. Claro. Y lo, fíjate que es, es curioso porque cuando tú bajas de manera natural, lo primero es la desinflamación, o sea, la desinflamación y después empieza a haber una pérdida, pero del exceso de grasa, o sea, no es como, yo he visto personas que se ponen a unos, a unas dietas tremendas, así de pura lechuga como conejo, y siento que adelgazan, pero adelgazan parejo y pierden el músculo. A lo primero que le pegas a la hora. No, 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 no pierdes el músculo. Sí. Y cuando lo haces con estos procesos naturales y bien supervisados, eso no sucede. No, no, no pierdes el músculo. Porque además vas bajando paulatinamente, no son, no son así bajones exagerados, vas bajando, no sé, quizás un kilo a la semana, un kilo y medio, o a lo mejor menos, ¿no? Pero, pero a lo que voy, este, no, no pierdes tono muscular, no, este, no se afecta tu organismo. Lo que pasa es que cambias. Aquí lo que enferma es tener como los órganos saturados de grasa. Así es. Entonces, lo que hacemos cuando nos sometemos a algún tratamiento natural, va a ser cambiar la grasa por músculo. Ok. Por eso es que pierdes poco peso, pero pierdes muchas tallas. Ya, ya. Porque la grasa no pesa, el músculo pesa dos o tres veces más. Totalmente de acuerdo. O sea, a la hora de que empiezas a definir la figura. Sí, sí. Y a quitar la grasita. Sí. Pues tú puedes seguir pesando lo mismo. Lo mismo. Nada más que ahora va a ser de músculo. Exacto. Y no te importa porque, porque vas a sentir que la ropa te queda flojita. Entonces. No, es que no te debe de importar. Sí. Eso es una de las cosas en las cuales no debemos de fijarnos. Claro. Claro. Que el peso. Que es más importante estar sanos. Exactamente. O sea, vete a lo nutritivo, no al peso. Sí. ¿Qué importa el peso que tengas? Digo, bueno, claro, hablando de. Sí, o sea, digo, así tampoco. De peso normal, ¿no? Sí, digo, tampoco me vayan a salir como, como Lupita D'Alessio que dijo, ay, yo soy una gorda feliz. Le dije, no te creo, porque eso no existe. Sí, claro. Digo, no, no hablemos de obesidad mórbida porque ese ya es otro tipo de. Ya es otro tema. De situación, ¿no? Pero a todos nos gusta estar sanos, delgados, o no flacos, delgados. Torneados. Porque esa es como la estructura de tu cuerpo. Sí. O sea, tu cuerpo ni tiene que estar muy, muy flaco. Sanos y fuertes. O sea, tener una estructura fuerte, ¿no? Que, exactamente, que nos sentamos bien con nosotros mismos, ¿no? Ya, eso es lo, eso es lo importante. Ya lo, lo, lo demás es lo de menos, ¿no? Sí, cuando ya te acostumbras a esto, a sentirte bien, ya no hay para atrás. La razón por la cual cuando tú bajas con un tratamiento natural y que está basado siempre en la nutrición y en conservar todas tus células sanas, pues no hay rebote. Así es. No hay rebote porque lo que estás haciendo es. Es natural. No, y aparte es cambiar tu esquema de vida. Sí. Entonces, tu microbiota. Educarte. Exactamente, tu microbiota regresa a su estado natural y te empieza a pedir los alimentos que en realidad la alimenta. Que eso es, este, no sé a mí, aquí mi querida Celiana, igual no me dejas mentir. Este, cuando tomas tu hongo, empiezas a rechazar sobre todo la comida grasosa, lo frito, ya no se te antoja. Ya no se te antoja porque tu mismo organismo sabe que no te cae bien, que no te… Son inhibidores. Sí, pero se te antoja mucho lo fresco, las ensaladas, la fruta, eso se te antoja demasiado. Entonces, tu mismo cuerpo te lo va pidiendo. Y es muy fácil, este, porque realmente no llevas un régimen estricto. Simple y sencillamente tratas de comer balanceado, pero tu mismo cuerpo te lo va pidiendo. Sí. Y te pide mucha agua, agua, agua. Entonces, estás todo el tiempo tomando agua y eso también es muy, muy benéfico, ¿no? No más de dos litros al día. No más de dos litros. Porque entonces es malo también. Claro, y también, este, tomar agua, digo, ya sea agua que está mineralizada, estructurada, este, que tenemos varias marcas, inclusive también, este, de los filtros, estos coreanos, que, este, ahí sí no les voy a hacer comercial porque no me han, no se han mochado, pero igual y más adelante se mochan. Y bueno, pero, este, a lo que voy, todo esto en conjunto nos ayuda a perder peso y a mantener la salud. Exactamente. Sí, que es lo más importante. No se trata nada más de perder peso por perderlo, ¿no? Sí, no, no, de hecho, no. Ni siquiera la, la situación es perder peso, sino… Ya es un, es un, es un, es un, es un, es un efecto secundario del, del mismo proceso. Es cambiar músculo por grasa y, y sobre todo, lograr el equilibrio de, de tu cuerpo, ¿no? Un pH balanceado. Que, que, dicho de paso, ¿cómo mejora la piel con tus inyecciones? Pues, pues, porque el pH se vuelve caliente. Es una cosa impresionante, o sea, se te, se te borran las, las manchas de sol, lo que es el paño, este, los, los granitos, este, las cicatrices, las marcas, las arrugas, las ojeras, bueno, todo, todo se compone. Sí. A la hora de que los órganos dejan de desintoxicar, ¿no? Casi creo que tú nada más de ver a una persona ya sabes que, que le duele, ¿no? O sea, nada más de verla, si ya la escaneaste y, ah, ya sé por dónde le voy a… Exacto. Así, ah, sí, sí, así es. Sí, ya después de tanto tiempo, sí. ¿Por qué es tan, este, tan significativo, no? El, el, hasta en los ojos se ve la salud de la persona, ¿no? En todo. La piel, los ojos, el cabello, todo. Exactamente. Pero desde la postura. También. Tú dices, le duele. Sí, desde, desde, desde el, desde el andar. Oye, María, yo quiero aprovechar para hacer una trivia porque voy a rifar tres tratamientos, este, de, de honguitos. Y la pregunta está bien fácil, ponte buza, caperuza. La pregunta es, ¿cómo se llama el tratamiento estrella de, 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 de Marian? ¿Sí? ¿Cómo se llama el tratamiento? Las tres personas que, que me contesten se van a ganar este sobrecito, que es un tratamiento para un mes. Y, aparte, este, les voy a dejar mi, mi, mi celular, por si no alcanzan ahorita a, a llamar y quieran información. Me mandan un WhatsApp, cincuenta y cinco treinta cuarenta y cinco siete tres cuarenta y ocho. Se los repito, cincuenta y cinco treinta cuarenta y cinco siete tres cuarenta y ocho. Tres sobrecitos que son tratamientos para un mes. Y, este, tú, Marian, ¿qué nos vas a, qué nos vas a regalar? Un dos por uno en la, en la primera consulta. Igual. A las primeras cinco personas. A las primeras cinco personas que se comuniquen y hagan cita con Marian, dos por uno en su primera cita. O sea, que se llevan a, a su hermana, al novio, al marido, a su mejor amiga, a quien quieran, y les van a dar un dos por uno en su primera, este, sesión, que les va a encantar. Y, este, y ahí mismo, en esa misma sesión, ella les va a dar las indicaciones de cuál sería el tratamiento, el, el, este, el tiempo y el costo y todo. Porque cada organismo es diferente y, este, y ella ya tiene mucha experiencia en todos estos temas, ¿eh? ¿Qué te parece, Marian? Claro que sí. Este, este, pues ya el tiempo se nos acaba, nos vamos a despedir, todavía quedan dudas y queda, yo creo que nos, nos, nos da para un programa más, pero ya, ya veremos qué es lo que más les, les interesa a, a nuestros escuchas. Así es. ¿Qué te parece? Claro, sí, sí. Sí, siempre va a haber. Pues no me queda más que agradecerles, muchas gracias, María, como siempre. Gracias a ti, Claudia. Por aclararnos nuestras dudas. Este, yo no estuve muy pendiente, pero ahorita me encargo de contestar. Y, este, pues nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, te invito a un café y algo más. Yo soy Claudia Reyes, les doy las gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, María. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.